¡Arriba Joaquín Martínez! ¡Que es un gallo de la barranca! ¡Arriba Joaquín Martínez! ¡Arriba Joaquín Martínez! ¡Arriba Joaquín Martínez! ¡Eravabra Joaquín Bartínez! Así que os Rayén Martínez, por cuánto te da listo! ustedes están los Bebas chefs, la son los que te hacen y nourricen. Si Jasmine, necesitan un poco sino que hacen esto a una de mis Pevas y cuándo es, no para lo que aseguran que produces loesomenos. Ok, weter helt stamp gemeinsam el decor, como cre lessensé. Leshistoricamente me Jair, está tampoco agitando el otro. Hejarle a darseuncia. I no iba a darme la decor net. I helped smelling drawer. ¡Suscríbete al canal! 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 entrar por tu ventana, y darte dos buenos días, a los navíos hoy en tu cama. ¡Aquí es tu cumpleaños! ¡Aquí es tu cumpleaños! ¡Te venimos a cantar! ¡Aquí es tu cumpleaños! 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 ¡Arriba Joaquín Martínez, que es un gallo de la barranca! A ver quítate el sombrero, échate un grito Me mueve que le echaron un grito, muchachas ¿Eran muchachas? Este es el vuelo No, abuelo, esta era la que le cantabas a mi abuela, eh Este es el vuelo, este es el grito, abuelo Mi madre, nomás de mi madre Venga, en Galicia, Santa María Cuanto como vino, siento muchachas, no nací conmigo Dicen que le lloraba a la que se ve ahí ¡A ver, mamacita! ¡A la piedita! ¡Y la de ahí, mamacita! 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 ¡Y la de ahí, mamacita!